Mi corazón es un nido de culebras Pero en una isla es una mía Suicida Mi corazón es una tormenta de arena Asaltante de caminos Estudioso y no estudiante Es el maestro Es el disfraz Mi corazón es un nido de culebras Se me ha acordado de Dios A quien me diga un nido Mis primas marquereandose en el pasto La tienda comercial que no da basto Mi corazón es un nido de culebras En medio del hogar Mi corazón es un nido de culebras Caballo mía de carrera Mi corazón es un nido de culebras Mi corazón es un nido de culebras Este día que no da basto Mi corazón es un nido de culebras Sabía que este día que no da basto Mi corazón es un nido de culebras 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 Bajo el sol desconocido y en el silencio de un nuevo ciclo Aún apuesta así conmigo mismo A ver, cuánto demoran vuelve a ser Cuánto demoran vuelve a ser A ser, a ser, a ser, volver a ser Ah, todo acabó Empiezo de cero Antes de armar Ah, todo de nuevo Ocurre algo, una purificación Un desahogo, una gran limpieza Es un parido a fondo, una desinfección Es una flor que se despliega Bajo el desconocido Y en el silencio de un nuevo ciclo Aún apuesta así conmigo mismo A ver, cuánto demoran volver a ser Cuánto demoran volver a ser A ser, a ser, a ser Un desastre